Un recorrido extenuante para los pedalistas luego de siete puertos de montaña, final en alto tras 185 kilómetros en los cuales Frank Schleck ganó la etapa, pero tuvo una gran actuación del colombiano Rodolfo Torres del Team Colombia, quien fue protagonista en una amplia larga fuga de varios kilómetros donde Schleck se destacó también entrando acá como primero levantando los brazos, pero detrás venía el colombiano Rodolfo Torres. Un boyacense que supo ganarse su espacio en esta fuga y además ingresar en segundo lugar.